Ahora los vamos a llevar a un museo privado de ovnis en México que guarda objetos desconocidos y de inspiración extraterrestre. Entre ellos, uno que varios expertos dicen que no fue creado por seres humanos. Magalia, ya la nos cuenta. Esa listea, el nombre de la colección. Esta imagen fue producto de sus sueños. Hoy le dé el título a la colección de objetos de inspiración extraterrestre. Adelante. Mario Alberto Elguera es el guardián de estas singulares piezas que atesora en su casa en la Ciudad de México. En exclusiva, abrió las puertas al rojo vivo para que el mundo conozca su colección. En su conjunto resume que es evidente que hubo contacto en la antigüedad con entidades extraterrestres. Mario tenía 10 años cuando tuvo un avistamiento ovni. Esta experiencia quedó impregnada en su memoria y en el 2003 empezó a coleccionar estas piezas. Una de ellas es de origen misterioso. Esta pieza la han visto hasta ingenieros, escultores, arqueólogos, antropólogos. Todos cuando se paran frente a la pieza me han dicho este objeto no fue hecho aquí. 26 países. En su mapa ha marcado los países de los visitantes que han estado en presencia del espectacular objeto. No ha permitido que le quiten fragmentos para ser estudiado, pues teme que pierda su equilibrio. La pongo de perfil a propósito, para que vean la curvatura que tiene, la perfección de la pieza en cuanto a su punto de equilibrio. El balance que tiene es maravilloso. Vean sin ningún esfuerzo como la pieza, con una facilidad como si no pesara nada. Entre otras de sus exclusivas piezas se destaca este pergamino. Tiene representaciones de nariz, de seres sombrecitos verdes. Este documento de la Universidad de Georgia certifica que el pergamino fue sometido a un análisis de radiocarbono en el 2019 y determinó que tiene 860 años de antigüedad. Son 375 piezas que, según Mario, documentan los diferentes tipos de razas extraterrestres. En varias de ellas se expresa el culto a la sexualidad humana. Hay un tema que le llaman hibridación, es decir, la mezcla de razas. Es como una nave, ¿no? Pero, aparte de estar llena de escenas sexuales entre seres humanos y seres no humanos, y después de tener todas estas relaciones sexuales en la parte de abajo, aquí ves a un ser no humano que está pariendo. Objetos que abren interrogantes sobre la vida en otros planetas. En México, Magali Ayala, Telemundo. Muchísimas gracias, Magali. Bueno, y en año y medio, el coleccionista piensa abrir este museo al público. También espera convocar a más expertos que puedan interpretar así este misterioso pergamino. Imagínense, más de 800 años. Increíble. Pero imagínense...